Damos comienzo a la sesión de la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. El primer punto del orden del día es lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Tiene la palabra la señora secretaria. Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Procedo a leer el orden del día de la sesión. Primer punto, lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Segundo, preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. Dos, uno. Pregunta sobre previsiones del Gobierno de Extremadura en cuanto al cierre o a la privatización de la gestión de todos o de algún centro de interpretación de la naturaleza, formulada por don Antonio Rodríguez Osuna. Tercero, solicitudes de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. Tres, uno. Solicitud de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara del ilustrísimo señor director general de Medio Ambiente a los efectos de informar ante la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía sobre la campaña de lucha contra incendios 2011, formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al grupo parlamentario socialista PSOE regionalistas de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del reglamento de la Cámara. Tres, dos. Solicitud de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara del ilustrísimo señor director general de Agricultura y Ganadería a los efectos de informar ante la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía sobre las campañas de saneamiento ganadero y sobre el resultado de las mismas en el ejercicio de 2011, así como sobre los criterios, objetivos y previsiones para el año 2012, formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al grupo parlamentario socialista PSOE regionalistas de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del reglamento de la Cámara. Gracias, señora secretaria. Seguimos en el primer punto del orden del día. Sus señorías han tenido conocimiento del acta de la sesión anterior. Como no ha habido objeción a la misma, entiendo que se aprueba por resentimiento. Punto dos. Pregunta con solicitud de respuesta oral ante comisión. El debate se va a desarrollar conforme a lo previsto en el artículo 230 del reglamento. Turno del diputado para la escueta formulación de la pregunta por tiempo de tres minutos. Contestación de la Junta de Extremadura por tiempo de diez minutos. Turno de réplica y dúplica de cinco minutos cada uno de los intervinientes. Damos la bienvenida en nombre de la mesa y de los diputados y diputadas que pertenecen a esta comisión a don Enrique Julián Fuentes, director general de Medio Ambiente, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. Don Antonio Rodríguez Osuna, del grupo PSOE regionalistas, tiene tres minutos para formular la pregunta. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Gracias, director, por comparecer aquí. La pregunta en comisión que traemos hoy aquí viene fundamentada por la dificultad y por la información que nos llega respecto al traslado de las políticas que actualmente el gobierno de la Junta de Extremadura está llevando en los centros de interpretación. Mire, la anterior Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, la pasada legislatura, consideró prioritario con las políticas que puso a cabo y llevó en marcha promover y facilitar el acercamiento, el uso y el disfrute a los extremeños y a las extremeñas del valor natural de nuestros espacios. No solamente eso, sino que además también pusimos en valor y de relieve nuestra política hacia el ámbito educativo, científico y cultural, en aras a sensibilizar a la población de estos espacios naturales de los que disfruta nuestra región y en aras a conocer, proteger y conservar nuestro rico patrimonio natural. Con el fin de responder adecuadamente a eso, se creó una red de infraestructuras y equipamientos ambientales durante todos estos años, que además ha favorecido no solamente la posibilidad de conocer nuestro patrimonio y de difundirlo, sino de promover y fomentar el turismo y el empleo en esos municipios en los que se encuentran estos centros de interpretación. Hemos intentado, el Gobierno socialista anterior permitió compatibilizar la masiva afluencia de visitantes y su grado de incidencia sobre el medio, creando esta red de espacios, en la que no solamente intentamos conseguir el objetivo básico de divulgar nuestro espacio, nuestras precios protegidas y sus procesos ecológicos, sino también convencidos de que es imprescindible, que el público en general conozca los valores que encierra los ecosistemas para que plenamente los aprecie. Un instrumento básico para cumplir tal objetivo fue nuestra red de equipamientos y recursos ambientales, en la que hay más de 40 centros, entre aulas de naturaleza, ecoparques, centros de interpretación y espacios protegidos, centros de recuperación de aves y fauna, etcétera, Unos centros en los que se atiende y informa al visitante sobre nuestros espacios naturales, se ofrece la posibilidad de desarrollar proyectos medioambientales a centros escolares, ONG, organismos, instituciones y a cualquier colectivo interesado en utilizar, en conocer y en disfrutar nuestro rico patrimonio natural. Una guía, esta guía de recursos y equipamientos ambientales que ha conseguido aumentar la sensibilización ambiental, no solamente en nuestra región, sino entre nuestros turistas. Teniendo en cuenta esta apuesta que se lleva haciendo años por conservar este patrimonio, por divulgarlo y por fomentar el empleo en aquellas zonas y el turismo en aquellas zonas tan ávidas y tan necesitadas de este esfuerzo público, consideramos fundamental una gestión pública de los mismos, como se ha venido haciendo hasta ahora, una gestión pública de los mismos. Y nos preocupa, y traemos esto aquí porque tras las últimas informaciones aparecidas en los últimos días respecto a los despidos y las finalizaciones de contrato del personal de EGP, que influyen directamente en la atención de dichos espacios, es por lo que preguntamos si tiene la Junta de Extremadura intención de cerrar o privatizar algunos, todos los centros de interpretación y espacios protegidos que actualmente se vienen gestionando con personal público en gran parte de la empresa Fonama y del grupo EPEX. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Don Enrique Julián Fuentes, director general del Medio Ambiente. Tiene usted diez minutos para responderle. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Señores diputados, pues voy a intentarle dar respuesta de la manera más argumentada posible a su pregunta. Desde la Dirección General de Medio Ambiente se ha considerado prioritario promover y facilitar el acercamiento, uso y disfrute, como usted bien ha dicho, de la sociedad acerca de los valores naturales que albergan las áreas protegidas, orientándola hacia el ámbito educativo, científico y cultural, así como sensibilizar a la población sobre la importancia de conocer, proteger y conservar nuestro patrimonio natural. Con el fin de responder adecuadamente a la demanda de turismo, se hace necesario mantener infraestructuras ambientales destinadas a conseguir el objetivo básico de divulgación de los espacios y las especies protegidas. Un instrumento básico para cumplir tales objetivos es la mencionada red de equipamientos y recursos ambientales, visitada anualmente por más de 200.000 usuarios, concentrándose en un número reducido de espacios protegidos, como son el Parque Nacional de Monfrago, la Reserva Natural Garganta de los Infiernos, los Parques Naturales de Cornalbo y el Parque Tajo Internacional. El resto de equipamientos y espacios son mucho menos visitados, por encontrarse en zonas más desconocidas a nivel general, con un menor número de infraestructuras y vías de comunicación. La red mencionada, integrada fundamentalmente por centros de interpretación vinculados a la red de áreas protegidas de Extremadura, se clasifican de la siguiente forma. 28 centros de interpretación, 3 aulas de la naturaleza, 3 centros de educación ambiental, 2 centros de recuperación de fauna, 2 centros de producción piscícola, 2 aulas móviles de educación ambiental, 7 ecoparques, 5 viveros forestales, 12 exposiciones itinerantes. En total, 64 centros dependientes de la tutela de la Dirección General de Medio Ambiente. Se debe destacar que no todos los equipamientos ambientales que integran esta red dependen del Servicio de Conservación de la Naturaleza. Algunos de estos equipamientos dependen de otros servicios de la Dirección General o de otras entidades no ligadas a la Administración regional. Actualmente, la gestión de parte de red de equipamientos y recursos se está llevando a cabo de tres formas distintas, coordinadas desde el Servicio de Conservación de la Naturaleza y la Dirección General de Medio Ambiente. Estas tres posibilidades son, mediante empresa pública, como usted bien ha mencionado, GPS Medio Ambiente, con la cual se ha suscrito hasta la fecha un convenio de encomienda de gestión para la puesta en marcha de un programa de uso público en las áreas protegidas, mediante convenios de colaboración con los ayuntamientos implicados, los cuales realizan la gestión y mantenimiento del centro, y, por último, mediante decisiones a ayuntamientos, estableciéndose convenios que contemplan que estos asumen completamente su gestión. Por todo ello, a partir del año 2012, como medida experimental, dos de los 64 centros se gestionarán mediante empresa privada. Estos centros se encuentran situados en Alcántara y en Santiago de Alcántara. Asimismo, se encuentra en fase de estudio la concesión administrativa a empresa privada de las aulas de la naturaleza de Pino Franqueado y de Cadalso. El perfil de las personas que trabajan en los distintos centros es muy variado, desde titulados superiores hasta personal con estudios primarios, y entre ellos se diferencian sobre todo monitores y educadores y vigilantes. La red de equipamientos y recursos ambientales dependientes del Servicio de Conservación de la Naturaleza y de la Dirección General de Medio Ambiente está formada por los siguientes…, vamos, se localizan los siguientes espacios naturales protegidos. En el Parque Nacional de Monfragüe, el centro de recepción de información de visitantes, el centro de interpretación del parque, el centro de interpretación del agua, el centro de documentación e investigación y los chozos y la casa rural. Y en fase de proyecto se encuentra el centro de recepción e información de visitantes de malpartida de pasencia. En la actualidad existen 17 monitores bajo la encomienda de gestión de GPS que tienen contrato en vigor hasta diciembre de 2013, por lo cual permanecerán sus 17 puestos de trabajo. En el Parque Natural de Cornalvo, cuyo centro de interpretación se denomina centro de interpretación del agua, actualmente se cuenta con un monitor que atiende las visitas al centro de interpretación y dos vigilantes que se ocupan de supervisar diferentes aspectos del área protegida. Para el año 2012, sin quemerme la calidad del servicio, se ha previsto reducir el personal en este centro de interpretación en un vigilante, quedando un monitor y un vigilante para el desarrollo de las actuaciones programadas. En el Parque Natural Tajo Internacional, tenemos dos centros de interpretación, que son los del centro de interpretación del Parque Natural en el municipio de Alcántara, que consta en la actualidad con dos monitores y un vigilante. Hasta la fecha, este servicio ha sido realizado mediante un encargo con la empresa pública GPS. Para la anualidad de 2012, se ha previsto que esta actividad se desarrolle mediante una adjudicación a la empresa privada. En el centro de interpretación de la naturaleza del péndere de Santiago de Alcántara, el centro cuenta con un monitor para la atención de las visitas al centro de interpretación y el resto de tareas cotidianas. Hasta la fecha, esta actividad ha sido también realizada mediante convenios con el Ayuntamiento de Santiago de Alcántara. Para la anualidad de 2012, se tiene previsto que sea privatizada la gestión de este espacio. La Reserva Natural Garganta de los Infiernos tiene tres centros de interpretación. Uno es el centro de interpretación de la Reserva Natural de Jerte, otro el centro de interpretación de la Alta Montaña y la Trasumancia de Tornavacas y, por último, el de la interpretación del agua en Cabezura del Valle. Actualmente trabajan 12 personas, de los cuales 5 son monitores y 7 son vigilantes, y siendo una persona la encargada de coordinar la calidad y el uso público. Para el año 2012 se ha previsto reducir de 12 a 9 el personal presente en esta área protegida, considerándose suficiente para su mantenimiento y desarrollo sin que se vea la calidad mermada. Esta actuación ha sido desarrollada hasta la fecha mediante una encomienda con GPS y será mantenida también con la empresa pública. El Monumento Natural de los Barruecos, en el término de mal partida de Cáceres, consta de tres centros. La interpretación sobre el Monumento Natural, el centro de recepción de información de visitantes y el centro de interpretación de agua del Morinillo. Este espacio natural cuenta actualmente con un monitor y dos vigilantes que se complementan y coordinan en la atención a los visitantes y en la guía de rutas organizadas. Para el año 2012 se ha previsto prescindir de un vigilante, cubriéndose perfectamente las necesidades del espacio con el resto de personal. Esta actuación ha sido desarrollada hasta la fecha mediante una encomienda con GPS que finaliza a finales de este año 2011, considerándose igualmente adecuado su mantenimiento para el año 2012 y casualmente se encuentra en trámite. En el Monumento Natural Cuevas de Castañar, del término municipal de Castañar-Dribor, se encuentra el centro de interpretación sobre el Monumento Natural y la atención de las visitas en el centro de interpretación se realiza por un monitor, el cual se encarga a la vez de realizar las visitas guiadas a las cuevas del Castañar. Estas visitas están limitadas por deterioros en las formaciones geológicas de su interior, por lo cual ha sido desarrollada hasta la fecha mediante una encomienda con GPS que finaliza este año, pero considerándose igualmente adecuado su mantenimiento hasta la finalidad del año. Centro de interpretación sobre el Monumento Natural Fuente del Arco. Cuenta actualmente con tres personas, un monitor y dos vigilantes que atienden las visitas a la mina y a su centro de interpretación. Para el año 2012 se ha previsto prescindir de un vigilante, sin enterar, por ello, el normal atención a los usuarios. Esta actividad ha sido realizada hasta la fecha mediante diversos convenios suscritos con el Ayuntamiento de Fuente del Arco. Debido a las características singulares del espacio natural, se ha considerado oportuno incluir esta actividad en el encargo de la empresa pública GPS para el año 2012, que se encuentra actualmente en trámite. El centro de recepción e información de visitas a las cuevas de Fuentes de León se encuentran hasta la fecha dos vigilantes encargándose de la atención a las visitas al centro de interpretación, de recepción y monumento natural. La actividad ha sido realizada mediante diversos convenios suscritos con el Ayuntamiento que finalizan este año, considerándose adecuado su mantenimiento. Por ello, para las anualidades de 2012 también se encuentra garantizada la suscripción del convenio con el citado Ayuntamiento. En la zona de interés regional Sierra de San Pedro, el centro de interpretación de la naturaleza alas de San Vicente de Alcántara, pues hasta la fecha un monitor se ha encargado de la atención de las visitas al centro de interpretación y se mantendrá también durante el año 2012 en un convenio con el Ayuntamiento. En la zona de interés regional Sierra Grande de Ornachos, pues hasta la fecha un monitor se ha encargado de la atención de las visitas al centro de interpretación y las rutas, manteniéndose también el convenio con el citado Ayuntamiento. En la zona de especial protección para las aves de esas de Jerez, hasta la fecha un monitor, se ha encargado de la atención de las visitas al centro de interpretación y la guía de rutas, manteniéndose de nuevo la cesión al Ayuntamiento del mismo personal para el año 2012. En la zona de especial protección para las aves de Cepa la Serena y sierras periféricas existen dos centros de interpretación. Uno es el centro de interpretación de la naturaleza, comarca de la Serena, que está localizado en Castuera, y el otro es el molino del Capellán, localizado en Campanario. Hasta la fecha, un monitor se ha encargado de la atención de las visitas al centro de interpretación y la guía de rutas con grupos concertados. Esta actividad ha sido realizada mediante diversos convenios suscritos con el Ayuntamiento de Castuera, que finalizan el 31 de diciembre. En la propuesta del año 2012 se ha previsto realizar la cesión al Ayuntamiento de Castuera. Parque periurbano de conservación y ocio de esa de Moeda Alta. Está el centro de interpretación sobre las grullas en Navalviar de Pela. Hasta la fecha, un monitor se ha encargado de la atención de las visitas al centro de interpretación y la guía de rutas con grupos concertados. Esta actuación ha sido desarrollada mediante una encomienda con GPS, que finaliza a finales de diciembre de 2011, considerándose adecuado su mantenimiento parcial durante la época de invernada de la grulla, o sea, durante seis meses. Por ello, esta actividad se ha incluido también en el encargo de GPS para la granualidad del año 2012. Parque periurbano de conservación y ocio de la pisada del caballo, en Cabeza a la Vaca. Un monitor se ha encargado de la atención de las visitas al centro de interpretación y la guía de rutas con grupos concertados. Esta actividad ha sido realizada mediante diversos convenios suscritos con el Ayuntamiento de Cabeza a la Vaca, que finaliza en diciembre de 2011. En la propuesta del año 2012 se ha previsto realizar la cesión de este centro al Ayuntamiento. Otros equipamientos ambientales, pues el Centro de Educación Ambiental de las Aguas de Almendalejo, en el que un monitor se ha encargado de la atención de las visitas al centro de interpretación y que también finaliza el 31 de diciembre de 2011, pero que se va a renovar el convenio con el Ayuntamiento para el año 2012. En el Centro de Educación Ambiental de Cuacos de Yuste, el cual es un referente en nuestra región, donde se atiende todo el año una multitud de centros docentes, asociaciones de todo tipo, grupos organizados y demás organismos y entidades de desarrollo. El personal está compuesto de dos educadores ambientales, un encargado de mantenimiento y cinco empleados para tareas de limpieza y cocina. Esta actuación está desarrollada hasta ahora por la encomienda a la empresa pública de GPS, que finaliza a finales de 2011, pero se renovará durante el año 2012, estando actualmente en trámite. Finalmente, conviene destacar que los centros de Cañamero, Aliseda, Monasterio, Valle de Santa Azuaga y los Santos de Maimona ya fueron cedidos en su día a los ayuntamientos respectivos y son dichas entidades las encargadas de su mantenimiento y gestión, no implicando, en principio, ningún gasto para la Dirección General de Medio Ambiente. El resumen un poco de todo esto, pues que, dadas las circunstancias económicas en las que nos encontramos, no vamos a cerrar ninguno de los centros que actualmente se encuentran operativos, simplemente vamos a dar la posibilidad de abrir a la empresa privada la gestión de dos centros de interpretación, en Santiago de Alcántara y en Alcántara, para ver qué posibles mejoras se pueden ofrecer. Lo que tengo. Muchas gracias. Gracias, señor director general. Señor Rodrigo Osuna, tiene su turno de réplica por cinco minutos. Muchas gracias, presidente. Agradezco, de verdad, profundamente su sinceridad en su intervención. Ha descrito usted perfectamente todos los equipamientos ambientales que existen y cuál va a ser la propuesta de gestión de esos recursos y equipamientos. Hay una cosa que yo creo que es el gran titular de esta comisión y era por lo que yo le preguntaba eso. Es decir, el Gobierno, el actual Gobierno de la Junta de Extremadura del Partido Popular privatizará centros de interpretación de la naturaleza. Centros que hasta ahora se han venido gestionando de manera pública. Ha dicho usted que, experimentalmente, va a privatizar Alcántara, Valencia de Alcántara, Calalso, Santiago de Alcántara y Alcántara. Y luego también, experimentalmente, otro centro en Calalso. En fase. En fin, ese digo que es el resumen de lo que yo saco. Hay otra cosa, otro titular, ¿no? Aparte de que el Partido Popular va a privatizar centros de interpretación de la naturaleza, me tiene que explicar cómo es posible que diga usted que la intención es mantener convenios que expiran a final de este año y en los presupuestos no vengan reflejadas las partidas económicas para mantener esos convenios. Eso, en algún momento, habrá que explicarlo. Es decir, la intención es que se sigan manteniendo, excepto esos tres centros que, de manera experimental, dicen ustedes que van a privatizar, que se sigan manteniendo los convenios con esa empresa, con la empresa que gestionaba hasta hoy los centros de interpretación, y que, además, incluye una nueva posibilidad que abre, por eso digo que agradezco su sinceridad, que es la cesión de algunos centros a ayuntamientos. Yo no sé si esto, la cesión, ha dicho que se está planteando la cesión de algún centro o algunos centros para la gestión la lleven directamente los ayuntamientos. Vamos a decir algo así. Este es el panorama que nos encontramos. Cesión a los ayuntamientos para gestionar algunos centros, privatización experimental de otros centros, para ver cómo gestionan, subcontratándolo con empresas, y renovar convenios que yo no encuentro el dinero para renovarlos, y ahora explicaré el por qué. Porque tengo en mi mano el presupuesto y la memoria, y llevo una semana y media trabajándome las enmiendas parciales del presupuesto, y puedo decirle que me lo he desgranado, en capítulo 4 y capítulo 6. ¿Y la de la totalidad? En principio yo he hecho mi trabajo, que es desgranar la parte del presupuesto que va a medioambiente, que es posible, que da mucha gracia, pero evidentemente uno no solo puede hacer una memoria diciendo lo que va a hacer, si resulta que luego lo que pone aquí no se parece nada a lo que viene de la memoria. De hecho le voy a decir más, es que la memoria me suena, me suena tanto que me suena como que ha sido un corta y pega de la memoria del Gobierno anterior de la Junta de Extremadura. Y ustedes han cogido la memoria en la que se dice vamos a apoyar los centros de recuperación de las aves, vamos a apoyar los centros de interpretación, y resulta que luego cuando se va al capítulo de la actuación presupuestaria, capítulo 4 y capítulo 6 disminuyen esas partidas. Mire, le digo que agradezco su sinceridad, nos queda claro que unos centros se van a privatizar, otros se van a acceder a los ayuntamientos, y otros se van a seguir manteniendo, no sabemos con qué dinero, espero que me lo pueda explicar en su segunda intervención. Zonama tiene una plantilla actual de 290 personas, que creo que usted lo sabrá. Ha hecho usted aquí una explicación, que le agradezco que ya la conocía, porque viene la red de centro de equipación, de todos los equipamientos, más de 68 aproximadamente centros de interpretación y espacios naturales, que esto no podrán borrarlo de la memoria, claro, porque está el libro aquí, evidentemente, esto es algo que ya estaba hecho, ¿no? Que ustedes solo tienen que encargarse de la gestión de esos centros, encargarse de esa gestión, de estos recursos ambientales, recursos patrimoniales, recursos turísticos, y le digo que trabajan en esa plantilla 290 personas. En los centros de interpretación trabajan 130 personas, repartidos por toda Extremadura. El 70% de la plantilla finaliza contrato el 31 de diciembre. Es más, a muchos de ellos se les ha mandado ya la carta para que el día 31 de diciembre sepan que se van a casa. Miren, de los contratos que hay en centros de interpretación, hay muchos trabajadores que llevan 18 años desempeñando este trabajo. 18 años. Sí, hay trabajadores que llevan 18 años desempeñando este trabajo. No sé, yo ahora si quiere intervenimos todos, pero... Por favor, don Rodríguez, que se explique el señor diputado. Es verdad que son unas pocas excepciones, pero hay gente que lleva 18 años trabajando con distintas empresas públicas hasta que se llegó a la constitución del Grupo Jepe y en la empresa pública Fonama. Esas son personas que están trabajando y son personas de esos municipios, de esos entornos. Por eso hablaba yo de la importancia de que los centros de interpretación, me quedo medianamente tranquilo en el sentido de que se van a mantener abiertos y de que el 1, como usted ha dicho, el 1 de enero, vamos a poder ir o el día 2 o el día 3 a visitar esos centros de interpretación porque va a haber personal atendiéndolos. Pero yo no me cuadra. Yo, evidentemente, la prueba de fuego estará en que el día 2 de enero, si no se han renovado los convenios y no está presupuestado la renovación de esos convenios con Fonama y con los trabajadores, no sé cómo va a haber personal atendiendo. En fin, yo fío su palabra, lógicamente, porque no creo que usted venga aquí a decir algo en lo que no cree, pero, evidentemente, tendremos que comprobarlo. Mire, no solamente es ese personal, no solamente es ese personal dentro de Fonama, es el 100% de los peones del InfoE, es el 70% del personal, como he dicho, de los centros de interpretación, es el 50% del personal que está en Azorín, es del 75% al 80% del personal que está en las consejerías, también atendiendo desde la empresa pública Fonama todo este tipo de convenios. Y, como usted ha dicho, son 64 equipamientos y espacios, centros de interpretación, centros de recuperación de fauna, centros de educación ambiental, documentación, aulas de la naturaleza, ecoparques, viveros forestales, todo eso se estaba gestionando con estos trabajadores y con estas empresas. Mire, no voy a contradecirles yo en el número de visitantes, pero el número de visitantes de todos los espacios protegidos en el año 2010 fue más de 500.000 visitantes en la región, de parques nacionales, de espacios protegidos, de centros de interpretación, son los datos de los mismos jefes de servicio que están en la consejería. Entonces, o a nosotros nos decían unos datos y a usted le dice otro, pero quiere decir que los datos los he sacado porque yo estaba trabajando en esa consejería en el año 2010 y fue el balance de la gestión de ese año. Mire, y nos preocupa sinceramente por eso, porque es que nos estamos jugando no solo el mantenimiento de esos espacios con más o menos visitantes, sino la dinamización turística de los municipios, el mantenimiento del empleo, porque la mayoría de los trabajadores de esos centros son personas de esos municipios. Y eso ha supuesto un gran esfuerzo por él en marcha. Ahora hay que tener en cuenta que todos esos centros y todos esos espacios, la mayoría han sido con fondos no propios de la Junta de Extremadura, sino con fondos FEDER y LIDER. Más de un 75% de la financiación ha sido gracias al esfuerzo, de los trabajos de los técnicos que han conseguido traer unos fondos para poner en marcha esos espacios. Es verdad que lo único que teníamos que hacer nosotros era dotar esos espacios de contenido, de personal y de difusión de la promoción turística. Difusión de la promoción turística también es importante para aquellos espacios. Yo creo, sinceramente, que hemos hecho, o los presupuestos se han hecho al revés. O sea, alguien ha cogido los presupuestos y os ha pasado las cifras de lo que habría que hacer cuando esto tenía que haber sido de las direcciones generales en concreto, la suya y todas. No sé si ha sido así, soy un poco atrevido. No creo que tenía que haber sido usted, con los técnicos, haber dicho que nosotros necesitamos para el mantenimiento de estos espacios tanto dinero, porque el dinero que se necesita para esos espacios no está aquí ni aquí. Esa es la única, el único miedo por el que yo he traído esta intervención en este sitio. Yo entiendo que... Señor Odio Osuna, debe usted terminar. Yo entiendo que puede bailar alguna cifra o tal. Mi única intención era asegurarme, y me quedo tranquilo, en el sentido que usted ha dicho que el día 12 de enero los centros de interpretación y los equipamientos van a seguir teniendo personal. Eso, en principio, es algo que mantiene la tranquilidad. En los municipios donde hay esos centros, pero que no se le olvide una cosa, no va a ser ese proyecto experimental de poner en marcha la aplicación de los centros, no va a dar resultado, porque ya había centros de interpretación que se sacaron a concurso anterior al Gobierno, y hubo que recogerlos porque no eran rentables. Porque centros de interpretación en municipios tan pequeños no son rentables económicamente. Ya se lo adelanto. Lo que va a pasar no es porque ellos se adivinan, sino porque es que ya pasó. Había gobiernos que ya tenían a concurso algunos centros y tuvieron que asumirlos porque las empresas no eran capaces ni siquiera de asumir el coste que tenían esos centros. En cualquier caso, yo espero y confío que, a pesar de que lo que dicen los presupuestos no es lo que dice usted que se va a pasar, que se van a renovar todos los convenios ahí, y espero que el día 2 de enero, el día 3, cualquier ciudadano puede ir a un centro de interpretación de la naturaleza, cualquier turista, y estén abiertos, y que por el bien de todos y por el bien de la región, porque esto no es solo un patrimonio natural, sino un patrimonio de riqueza para los municipios, se mantengan abiertos. Y agradezco, en todo caso, se lo agradezco su sinceridad, porque podría haber dicho aquí usted cualquier otra cosa y ha dicho precisamente lo que tienen pensado hacer, ¿no?, con los centros, con los ayuntamientos. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señor director general, tiene usted cinco minutos para finalizar el debate. El señor diputado no sé de dónde se sacan los datos, porque los que yo manejo son distintos, ¿no? En principio, el número de trabajadores de los centros de educación ambiental de los que yo he estado hablando hace un momento son 60, o eran 60 hasta la fecha, se van a reducir a 50. O sea, y el presupuesto del año 2011, 1.700.000 euros aproximadamente, se va a quedar en 1.546.000 euros. Todo esto lo tengo aquí en datos, no sé de dónde ha sacado usted los datos. El número de los visitantes, yo manejo 204.000, no sé de dónde se saca más de medio millón de visitantes, no lo sé. Y luego, yo creo que en la variedad está la riqueza, y, bueno, tenemos modelos de gestión, convenios con ayuntamientos, convenios con empresa pública, y luego, por darle la oferta a empresas privadas, que, bueno, yo entiendo que también la iniciativa privada tiene un hueco en Extremadura, ¿no? No podemos promover también que haya, pues, venta de camisetas, de merchandising, de llaveros, algo que genere un negocio también en los pueblos, pues no estaría tampoco nada mal, ¿no? Porque a veces, bueno, yo he visitado centros de interpretación y me he encontrado solo completamente. Creo que también hay que optimizar en recursos, en gastos, y no se trata de tener abierto y colocada a la gente, porque sí, yo creo que hay que orientar los centros a darles mayor divulgación, a darles, estar en contacto con los colegios, meterles en canales de turismo ambiental, pero dentro de un orden, dentro de que haya una serie de... Bueno, pues que estén abiertos el tiempo que realmente haya afluencia de personal, ¿no? No abrirlos porque sí. Entiendo que eso es así. Simplemente no creo que... Y que vamos, que creo que la apuesta de la Dirección General de Medio Ambiente, pues no cerrando ningún centro, es bastante fuerte en materia de educación ambiental. Gracias, señor director general. Una vez sustanciada la pregunta, si usted así lo desea, puede abandonar la sala. El tercer punto del orden del día es solicitud de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. La primera solicitud es la comparecencia del justísimo señor director general de Medio Ambiente a los efectos de informar sobre la campaña de lucha contra el incendio 2011. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista. Tiene usted la palabra, señor diputado. Sí, gracias, señor presidente. Si por parte del Grupo Socialista no hay ningún inconveniente, si así lo estiman la presidencia, de defender las dos comparecencias en una sola intervención, pues voy a ser muy breve. El contenido, la solicitud de estas comparecencias, en la primera, en el caso del director general de Medio Ambiente, es sencillamente conocer las incidencias las respuestas que se hayan podido dar a esas incidencias a lo largo del ejercicio del plan InfoE durante el año 2012 y conocer las previsiones sobre qué tiene para la campaña del año 2012. De igual manera, la solicitud del director general de Agricultura y Ganadería, conoce en su señoría, al menos portavoz del Grupo Popular, de algunos diputados que estuvieron en la anterior legislatura. Hubo en la anterior legislatura, yo creo que es verdad que fue un acuerdo de una propuesta de impulso donde había un compromiso. También es verdad que las circunstancias eran distintas, había una incidencia puntual de una epidemia en nuestra ganadería y, de manera habitual, venía compareciendo la responsable de la Junta de Extremadura para tener esta comisión la información necesaria sobre lo que iba siendo el desarrollo del control y saneamiento de nuestra cabaña ganadera. Tampoco queremos que esto vuelva a ocurrir porque sería malo para la cabaña ganadera, es decir, volveríamos a haber entrado en un episodio de epidemia, cosa que al día de hoy no existe, de lo cual nos congratulamos todos. Pero si nos parece interesante que venga el responsable de la dirección general para dar cuenta de lo que ha supuesto en el último ejercicio todo lo concerniente al saneamiento ganadero, al control de la cabaña ganadera de nuestra comunidad autónoma. Y, de la misma manera, y en su día también lo haremos en festivo con dos sustancias y la comparecencia, nos gustaría que, de una manera más o menos habitual, acordada por los grupos políticos, pudiera ser esto, pues, yo no digo la temporalidad, sino cuando consideráramos conveniente de manera más o menos regular que pudiera comparecer. No obstante, eso será como consecuencia del debate en la comparecencia. Lo que sí pedimos es el apoyo a estas dos comparecencias al fin de que los diputados de esta comisión tengan información puntual sobre los temas que solicitamos. Gracias. Gracias, señor diputado. El portavoz de la agrupación de partidos izquierda de unidos, Verde SIE, tiene que fijar su posición. De partidos, no. El portavoz de la agrupación. Estamos de acuerdo. ¿Para qué voy a añadir nada más? Estamos de acuerdo con las dos comparecencias. Muchas gracias. El portavoz del Partido Popular, Extremadura Unidas, también tiene su palabra. Muchas gracias, presidente. No hay, ya me voy a ceñir a lo que es la solicitud de comparecencia ante comisión y yo creo que no habrá ningún inconveniente por parte del Grupo Popular de aprobar estas dos comparecencias. Además, yo creo que, como es habitual en esta Cámara, no solo cualquier tema de sanidad animal, vegetal o incendios, pues creo que no habrá ningún inconveniente por parte del Gobierno en venir a comparecer a dar la oportuna información a todos los diputados de esta comisión. Por tanto, nosotros vamos a apoyar la comparecencia en la petición de la solicitud de petición del Grupo Socialista. Gracias. Gracias. Consideramos que se aprueba por unanimidad las dos comparecencias y una vez finalizado el debate se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.